¡Gama a vueltas! ¡Hacia allá! ¡Y ahora ¿vuelta? ¡Hacia allá! ¡Buenen aquí la casa de aquí! ¡No lo voy a decir! ¡Hacía, Marí! ¡Aplausos! ¡Voy a empezar, Marí! ¡No! ¡Bueno! ¡Gamas a empezar, Marí! ¡Todo lo que metimos! ¡A shooting! ¡A ese fallazo! ¡Sí, ya! ¡A인이 que salga! ¡Aaan! Una, dos, tres.